¡Marico! Soy una mierda ¡Me comí la paní! ¿Qué pasa, guau? Son muy malos En tu cama cae presa ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Ese! ¡Pegazo de mierda! ¡Buen dribbling! ¡Buen dribbling! ¡Ya! ¡Pum! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Al internet! ¡Egol! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Creo que lo quizás mañana te vas ¡Aquí estamos jugando! ¡Lo chocó! ¡Lo choqué! ¡Noooo! ¡Aquí no hay vuelta atrás! ¡Nadie lo hace como quien no se deja ser! ¡Ese cuerpito no es mío! ¡Pero yo le salqué! ¡Coño! ¡Dale! ¡Coño con el puto turbo! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo hace! ¡Y me ha robado al cien! ¡Hijo de perra! ¡Verdad! ¡Esperaba que picar! ¡El peo es que estaba muy... ¡Ya! ¡Estaba muy pegado a la plata! ¡Ay! ¡Palo! ¡Marico! ¡Que boloño! ¡Verdad! ¡Pero que mala leche! ¡Marico de vaina me lo violó! ¡Ay! ¡Tú estás dura sin ir a alguien! ¡Horrible! ¡Tacol y putin! ¡Maquillaje de Sephora! ¡Tantidez Supreme! ¡Y tuve los 20 cabros sonidos! ¡Vila! ¡Como se siente! ¡Como se siente! ¡He vivido de 1 al 10! ¡Yo te doy un 20! ¡Que comente! ¡V!" ¡Vanaya yedadadet! ¡Vanicen que arriba Tau! Tú mantienes a nave Tau! ¡Van KO! ¡Wخ! NIE IMPORTANTANDOS, MAU! ¡Marico menos mal! Dice un doble salto! Menos malos O sino... gender bandagano Como Row tú Recuerdamme ¡Repe! ¡E� landmark! ¡Woo! sigue no me la agregue jajajaja y la de paleta le empuje aaaaaaaaaaaaa perco tarjeta también no la interpreta que malo dale 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 ese cuerpito es mio no tengo nooo se echo fake dale aaaaaaaaaa dale como te hacia mía marico como sale para jack no tiene sentido huevo cumbio de la madre vamos cu la diosa hay coño tenerte en mi cama quítateee verga roy dale por la pared buenisima que malo jajaja por favor no llega Dale, dale, dale Vámonos PUM Siente Nooo Te va a matar Fake Dale Ay, que horrible Llego, llego, llego Llego, llego Me voy a matar No me mato, no me mato Sigue, sigue Suacito Verga Dale 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 Vamos Que buena Al palo Porque se la lanza a el Te la creo Dale Dale Muerto, muerto, muerto Venga, bota Buenísima No, le va a dar durísimo No Mierda Me mato Me mato Me mato Me mato No BUU there Hay que poner el audio en el que está ahí Está pasando Dale Dale Vámonos aoooo aaaaaah HJAJAJAJABA Vale Venga 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 Que partida Verga de pana Eres como tu vida